Muy bien, al igual que finalizamos con el capítulo de la planeación estratégica modelo tradicional con el anexo llamado auditoría estratégica y esa batería de preguntas y esa crítica que hicimos a ese modelo por no tener el cuadro integral de mando, el Balance for Card, que ya había sido propuesto 15 años antes. Entonces, quiero que le demos también un enfoque crítico a este modelo del Océano Azul. Aquí hablan de dos herramientas o esquemas que proponen los autores luego de 10 años. O sea, fue un doctorado que duró tres años y medio y luego dedicaron siete años a hacer las indagaciones para generar este libro. Entonces, ellos generan este libro, hacen todo este análisis no solo en Europa, sino en Estados Unidos y en Australia también y toman para mostrar como primera herramienta el cuadro estratégico como una propuesta de esquema analítico. El cuadro estratégico se compone de, en el eje X, diferentes variables que determinan las características de un producto y tres, cuatro niveles, unos intervalos de control, digámoslo así, de percepción frente a esas variables. En este caso, podemos tomar el ejemplo de la empresa vinícola y las características que aducen como variables dentro de lo que es la, el mercado del vino. Una persona que va a comprar vino en Estados Unidos, los 90, tiene como variables determinantes el precio, el uso de la terminología enológica, el marketing, el posicionamiento que haya tenido el producto en su mente, la calidad o lo relacionado con la percepción organoléptica, el añejamiento, la antigüedad sobre todo, el concepto de qué tan antiguo es el vino, el prestigio legado del viñedo, o sea, el antecedente, eso tiene que ver también con la terminología enológica, no solamente con la cepa, sino con el gusto que haya por conocer la historia del viñedo y la complejidad del vino, ya es un asunto de percepción organoléptica mucho más sofisticada y tiene que ver con el conocimiento que se tenga acerca de la catación. Adicionalmente, pues, como con la gama a la cual pertenece este vino, digamos lo que son estas siete variables, las variables que definen el cuadro estratégico y hay dos gamas, la gama de vinos de prestigio y la de vinos económicos, y allí hay unas valoraciones distintas, hay unas valoraciones distintas y que caen en un nivel que se puede nomenclar dentro de este diagrama, entonces los vinos de alto prestigio superan el intervalo de percepción, digamos así, el cuartil superior, y están ubicados allí esas siete variables. Los vinos económicos están por debajo del segundo cuartil y pertenecen pues a una franja en la cual el precio es el que menos le interesa a un consumidor de Estados Unidos en esa década de los 90. Entonces, se habla de otra herramienta luego de analizar este cuadro estratégico que se denomina la herramienta de las cuatro acciones. Detectadas estas variables, ¿cuáles de ellas debo reducirle énfasis? ¿No son de interés real o categórico para determinar la compra? ¿Cuáles de ellas o cuáles debo crear? ¿Qué variables nuevas es importante crear alrededor de este producto y de su consumo? ¿Cuáles de las existentes hay que incrementarles el énfasis? ¿En cuáles de ellas hay que insistir y acrecentar la atención de mi público? ¿Y cuáles de ellas se deben eliminar? No solo reducirles el énfasis, sino eliminarlas. ¿Cuáles de ellas deben salir del cuadro estratégico? En esa medida, entonces, con este par de herramientas, lo que se busca es construir ese nuevo cuadro estratégico y ese cuadro me daría la posibilidad de agregar unas nuevas variables y a esas nuevas variables ubicarles una meta de percepción por parte del cliente. Entonces, en este capítulo se presentan algunos ejemplos que quiero que analicen y vamos a concluir este capítulo de la siguiente manera. Ustedes saben que hay una promesa que tengo para un grupo de estudiantes en la semana 10. En esa medida, entonces, esta sería la actividad de cierre para esos estudiantes y recoge el cierre teórico. Los demás estudiantes que hayan cumplido una fecha van a continuar hasta la semana número 16. Pero hay un grupo de estudiantes específicos que cerrarán aquí toda la parte teórica y ya con ellos hablaremos acerca de la nota final y de lo que sería el examen final. Entonces, lo que quiero que cerremos aquí todo este asunto del discurso teórico es primero con una descripción de este último capítulo, una descripción de las herramientas que encuentran acá y una crítica a este tipo de herramientas que proponen ellas. Esa crítica debe estar basada con los tres semanas anteriores, con las cuatro semanas anteriores, con Balance Scorecard, porque aquí no se introduce el concepto de cuadro integral de mando. Esa crítica tiene que demostrar porque aquí ellos hacen un énfasis claro. Estos dos autores hacen un énfasis claro de que no interesa el cliente. No nos interesa indagar con el cliente porque el cliente nos conduce a error. Y esto sí que es revolucionario frente a la misma teoría de la miopía del marketing de Teodoro Levy. Entonces, es hacerle una crítica con base en lo que hemos tenido como acervo conceptual durante estas ocho o nueve semanas, hacerle una crítica y cerrar con estos tres conceptos que ellos determinan como conceptos en los que hay que fortalecer la herramienta conceptual. Entonces, quiero que cierren con este capítulo los que han entregado a tiempo. Ya les diré cuál es la actividad para el examen final. Nosotros continuamos estas últimas seis semanas con los estudios de caso, porque vamos a utilizar toda esta teoría para analizar ciertos casos con un autor español. Es un joven influencer que es empresario y ha tenido fracasos muy interesantes con los cuales nos explica desde la gerencia estratégica formas de concebir ciertos tipos de negocio y de crear océanos azules a partir de él. Miremos el caso de este hombre que le echa la sal a sus asados de una forma particular. ¿Cuál es la trayectoria para llegar a un tipo de negocio de estos y encontrar el diferenciador? Encontrar el diferenciador de mercado para que te paguen por una carne diez veces de lo que pagan por esa misma carne en otro restaurante. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye un concepto de Océano Azul? ¿Y cómo en Colombia podríamos empezar a desarrollar esta conceptualización? Y vamos a analizar unos casos de Corea del Sur, donde podrían servir de ejemplo para definir líneas estratégicas de énfasis en el turismo. Entonces, esta lección cierra con esta indicación, hacen un resumen, un mapa conceptual del capítulo, presentan el capítulo y luego arremeten contra el capítulo con toda la crítica que nos permita hacerle la teoría anterior. Anteriormente miramos cuatro autores, hemos mirado cuatro autores, cuatro tipos de enfoques distintos sobre la teoría de la gerencia estratégica y ahora llegan estos a iluminarnos en el 2005 con este libro y nosotros como académicos, como personas que deben desconfiar de toda teoría y de todo discurso, tenemos que hacerle una crítica desde lo que conocemos. Ese es su trabajo para esta semana. Entonces, primera parte, presentar este segundo capítulo, mostrar las bondades, mostrar cómo lo presentan estos autores y luego arremeter con crítica frente a ello y con crítica sustentada en los autores anteriores. No es crítica por criticar, no es crítica porque a mí me parece, yo no creo, sino es crítica con base en Michael Porter, crítica con base en Teodoro Levitt, con base en Norton y Kaplan, con base en, sí, sobre todo los textos de Heller y Hongar, también que son los que condensan toda la teoría clásica que hasta el momento hemos visto de gerencia estratégica. Bueno, golpe al micrófono, ya cerramos esta sesión.